2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 12 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 6.30 No, 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 no , no, 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 no. No, you can say yellow card, it shows it to him, but you can probably get it right down the door. No, no, no. No, 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 no. No, no. Because he means far and far, although he's not here. Eh? Hachelle, what are you talking about? Uh, I'm talking about... Ah, but I'm talking about what's here on the Mustangs. Mustangs. yo supongo que va a vestir a mi equipo yo creo que va a darme un ticket yo creo que va a darme uno de esos rojos traiendo la camisa y le preguntan nunca sabe uno ¿verdad? bueno, ¿cómo está Juan? don, ¿no me ha dado un rey para mi casa? ¿a usted? ¿dónde está Fernando? ah, ya está tomando agua 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1 5 a 1